y qué tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal y en esta ocasión pues les vengo trayendo una aplicación que creo que para ustedes o para algunos de ustedes ya la conocían pero sin embargo a mí me pareció bastante interesante porque es muy buena esta aplicación pues se llama seeder que sirve para eliminar el lag en su dispositivo android de esta aplicación y había hecho antes un vídeo pero pues desafortunadamente tenía problemas con el vídeo y pues lo tuve que eliminar y pues por ello lo vengo subiendo nuevamente este vídeo fue el primer vídeo que yo subí a youtube con ese vídeo empecé este canal y pues también por ello mismo lo vengo volviendo a resubir en este caso pues esta aplicación es esta que tengo aquí se lo voy a dejar en la descripción del vídeo es necesario ser usuario root y funciona tanto para android jellybean kitkat lollipop y android marshmallow y ha sido probado en todos esos dispositivos o todas esas versiones de android y me han funcionado perfectamente se lo voy a dejar en la descripción del vídeo simplemente van a entrar a la aplicación y cuando ustedes entran les va a pedir permiso de usuarios root si se dan cuenta pues esta es la interfaz de la aplicación aquí abajo donde dice available entropy pues dice unos números en donde pues el rango del número es entre 500 a 800 cuando nosotros lo activemos esta aplicación va a empezar a subir el numeraje de aquí abajo y llega hasta los 3.000 o 4.000 en este caso cuando nosotros veamos que es la numeración pues ya varió hasta los 3.000 4.000 o algo así pues eso quiere decir que esta aplicación ya empezó a funcionar en este caso y yo aún no lo he activado lo que tenemos que hacer es marcar esta opción esta otra y la otra estas tres opciones pues sirven para que esta aplicación se empiece a ejecutar cuando nosotros encendamos el teléfono porque si no tendríamos que estar entrando cada vez que nosotros apagamos el teléfono tendríamos que entrar nuevamente a la aplicación y activarlo pero pues está estas tres opciones por lo que hacen es activarlo sin que nosotros tengamos que estar entrando y activando lo manualmente en esta parte de aquí pues como queremos que actúe esta aplicación sobre las aplicaciones que se están ejecutando para eliminar el lag pues yo les recomiendo que le pongan en agresivo siempre lo he utilizado en ese modo en distintos dispositivos y me ha funcionado perfectamente entonces pues le vamos a poner en agresivo y en esta parte de aquí arriba donde dice desactivado simplemente lo vamos a activar y nos va a pedir permisos de usuario root simplemente le vamos a dar permitir yo le voy a dar que no quiero que me vuelva a preguntar y le vamos a dar a permitir y con nosotros le debemos permitir si se dan cuenta en la parte de aquí abajo ya empezó a correr entre 4000 2000 4000 3000 en estas cantidades los números entonces pues eso quiere decir de que esta aplicación ya está funcionando correctamente y pues es todo lo que nosotros tenemos que hacer ya esta aplicación se encargará de que nuestro dispositivo vaya mucho más fluido y pues la verdad yo se los recomiendo bastante porque lo he comprobado en distintos dispositivos entonces pues sin más esto vendría siendo todo en este vídeo si te gustó no olvides de darle like a este vídeo si tienes alguna duda comentala y si quieres recibir vídeos cada vez que subo uno suscríbete al canal eso es todo y nos vemos en el próximo vídeo